Llega hoy un gran vídeo con muchas horas de investigación acerca del cómic de Little Nightmares Al igual que el videojuego deja muchas teorías abiertas que vamos a explicar en este vídeo Y os van a venir muy bien para entender mejor el mundo de Little Nightmares Muy buenas Little, muy buenas Nightmares En la primera imagen vemos a los chefs Mierda, ¿qué me pasa en la voz? Me ha poseído el espíritu de Little Nightmares Ahora sí, ¿os acordáis de los chefs? Bueno, Six huyendo entra por una pequeña compuerta Y a dónde se dirige A un lugar que nunca apareció en los videojuegos Un pequeño sitio escondido donde hay cinco niños ¿Quiénes son esos niños? Los niños no tienen nombre Así que vamos a llamarles según su vestimenta y características que podemos ver Niña de pelo largo El niño del abrigo marrón El niño vendado Como el hombre invisible le llamo yo Niño de abrigo verde y desgarrado Y por último la niña cheposa con una sábana blanca No se le ve la cara Y por si no os habéis dado cuenta Una sanguijuela ha seguido a Six casi engulléndole El niño del abrigo marrón no está contento de ver a Six Y le dice que no pertenece a este lugar Que se vaya de aquí No quiere que venga a su lugar secreto Pero al ver que la sanguijuela casi se le come Le da la mano y le permite la entrada Ya en el fuego los niños le preguntan Y bien, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que has visto? Se observa a Six en una ciudad llena de los típicos Obesos, ñampazampas, gordopilos Como queréis llamarlos Donde sus grandes zapatos Pueden aplastarla en cualquier momento Fijaos que ninguno lleva la camisa abrochada Todos sacan sus carnes por fuera Están en la operación bikini del año 2020 Como Little Nightmare 2 Estos gorditos en un futuro se convertirán en los invitados Los famosos invitados que devoran todo lo que piden alrededor Bueno, han encontrado a Six Todos le están señalando Y esta es una viñeta muy importante Fijaos que importante es Nos está diciendo como la pequeña Six Ha llegado a las fauces La sombra le ha encontrado ¿Quién es la sombra? ¿Es este bicho extraño con la cara desfigurada? Se llama la sombra ¿Que no sabéis quién es el que se hace llamar la sombra? Bueno, es un antivillano Little Nightmares Su trabajo es buscar en el mundo para cazar niños Y llevarlos a las fauces Aún se desconoce si trabaja bajo las órdenes de las fauces O si está escondiendo a los niños a bordo ilegalmente para salvarles Ya que más adelante os enseñaré como ayuda algún niño de los 5 que vimos antes Este señor extraño no aparece en los videojuegos Por eso es tan importante leer el cómic Para entender mejor este mundo de Little Nightmares No se observa en esta viñeta Pero ya os adelanto yo que la sombra Se ha llevado a Six a las fauces Lo veremos más adelante Aquí nos están haciendo un guiño al videojuego ¿Os acordáis cuando Six recibe del supuesto Seven Un cachito de pan cuando tiene hambre? Bueno, pues aquí están hablando los dos Y Seven le dice a Six ¿Qué es lo último que recuerdas? Cuéntanoslo Si no nos lo cuentas lo olvidarás todo Six ha entrado en la guarida del conserje El malvado conserje Y como veis Este le persigue con muchas ganas Esto siguen siendo simples guiños al videojuego Donde encendemos una tele para engañar al conserje No sé si os acordáis de esta imagen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta página vemos como los niños Están escuchando atentamente a Six Y el de la capucha verde dice Así que Dinos ¿Qué es lo que has visto? Y antes de que conteste Six Una gran sanguijuela se come al niño vendado Pobrecito Los niños se asustan y salen corriendo El del chubasquero verde Y desgarrado dice A veces la luz no sirve para nada Porque en la luz se ven cosas de las que intentas escapar A veces la luz es horrible porque se ven cosas que no quisieras ver Por eso Six de nuevo vuelve a saltar a la oscuridad Cuidado con esta viñeta que nos resume de una pasada todo el juego Con todas sus fases Menos los DLCs, claro Primero vemos el inicio donde está el supuesto Seven El conserje Los chefs Los malvados invitados Y por último la dama ¿Qué es lo que esconde la dama detrás de la máscara? Al final no hay escapatoria La sombra siempre está cerca esperando para llevarnos a las fauces Siempre está esperando su oportunidad para traernos aquí Por eso vemos a la pequeña Six En la barca de la sombra llegando a las fauces Así sabemos como Six llegó a las fauces a través de la sombra De nuevo vemos a los niños sentados Están intentando ayudar a recordar a Six Cosas de su pasado pero no es capaz Después el niño del abrigo marrón Se arma de valor Y comienza a contar su historia De cómo ha llegado hasta las fauces El cuento del viento del norte No quiero hacer el vídeo muy largo Así que en el siguiente vídeo del cómic Os contaré la historia de los niños El cuento del viento del norte Y el cuento de la niña jorobada En nada tendréis el segundo vídeo Si no queréis perderlo Suscribíos y dadle a la campanita Un gran saludo Y nos vemos Nos vamos Nos vemos en la segunda parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!